Muchas gracias, que buena que les guste Siganlo más maestro, échale, échale Salud Que me dejó tu amor Que no fueran pesares Acaso tú me diste Tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Eso Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo No tuvo que durme Y hasta mi propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares A ver fuerte Y el corazón responde Eso, que bueno Fuerte aplauso para ustedes Muchas gracias Saludos a los que están robando Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Que no fueran pesares Acaso tú me diste Tan solo un momento De felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera La primavera de mi amor contigo No tuvo que durme Y hasta mi propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares